¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, por si acaso esta es la primera vez que entras a mi canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subas un nuevo video. Si te gusta el video, le das like. Si no te gusta, le das dislike. Y si te gusta mucho, 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 lo comparte. Vamos a interactuar, vamos a dejar comentarios. Todos saben que estamos en el mes de los enamorados. Febrero. Y ya se acerca el día 14 de febrero, el día de San Valentín. Ahora, vamos a lo que vinimos. ¿De qué trata este video? De las realidades que ocurren el día de San Valentín. El 14 de febrero, que es el día de San Valentín, es el día que la mayor parte de nosotros, los seres humanos, celebramos el día del amor y la amistad. Pero lo que mucha gente no sabe es que también en esa misma fecha han ocurrido unas masacres brutales. O sea, como que no había mucho amor en los corazones de estos tipos que hicieron las masacres. En la década del 20, que es la época esta de Al Capone, ocurrió una masacre brutal en Chicago. Es una masacre que pinta de sangre la historia de los Estados Unidos y se conoce como la masacre del día de San Valentín. De esta misma forma, ocurrieron masacres en la década de los 80 y de los 90, específicamente en el estado de Nueva York. Parece como si Cupido, en vez de flecha, el cabrón se metió a gatillero. Coño, papi, ¿ya me jodiste el día de San Valentín también, brother? ¿A quién le van a dar deseo de enamorarse después de esto? Y deja que escuches el resto, porque te voy a hablar de un pana mío que no lo masacraron, le masacraron el bolsillo en el día de San Valentín. No, no, no. Una cosa que van a dar ganas de llorar. Fíjate, ahora que tú dices eso, yo conozco unos cuantos pendejos que, tú sabes, se enchulan y los dejan pelados en el día de San Valentín. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Yo conozco unos así. Es verdad, pero la historia que estoy contando no es mía, así que te puedes ir pal carajo. El pana mío trabajaba en la oficina de unos abogados. Era como que el marido, el que meneaba el bacalao en esa oficina. Y la chica trabajaba en una oficina de gobierno. Pues resulta que la chica se pasaba mencionándole cómo sería el día de San Valentín de sus sueños. El pana mío, que es un infeliz bendito, tratando de complacerla. Primero, le compró un traje de 260 billetes. Luego, le compró unos zapatos de 140. Y se gastó 140 más en que fuera al beauty a hacerse el pelo y las uñas. Para, 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 Javier, mala mía, mala mía. O sea, tú, tú, tú eres pendejo, vamos, tú eres pendejo. Pero tampoco es para tanto, brother. Gracias. Ahora voy a continuar contando. Resulta que además de eso, el pana mío le envió un arreglo de flores a la oficina que le costó 300 dólares más. Sigan sumando, vamos, sigan sumando. Porque después de eso, en la noche, la llevó a un restaurante. Y entre la comida y el poquito de champán, fueron 300 billetes más que se gastó. Salieron entonces de comer y ella quería ir a un club, que había una musiquita chévere. Y reservar una mesa en el club le costó 200 billetes más. Sumándolo todo, el tipo gastó 1.340 dólares en aquella cita del día de San Valentín. Diablo, mano, yo no sé qué tú piensas, pero de verdad que la jeva tiene que haber estado demasiado de rica. Tú sabes, es como, como, no sé, como una jail o algo así. Rica se va a poner esta historia ahora que te la termine. Porque luego de gastar todos esos chavos, cuando llegó a la casa, ella se está bajando del carro y él le dice, mi amor, ¿quieres que te acompañe y que suba contigo? Y ella le dijo, no, 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 este, en verdad, en verdad, tú sabes, la pasé bien a fuego. Pero estoy cansada, tú sabes, y mañana madrugo, tengo que ir a trabajar. Espérate, 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 en verdad, en verdad y a fuego. O sea, que además de cafre, de orillera, de pueblerina, de olegaria, de vulgar, lo dejó Puyú. O sea, que no le vio ni el panty. La cosa no acaba ahí. Se pone peor porque el pana mío el día de San Valentín no fue a trabajar con los abogados porque tenía que hacer las gestiones del arreglo de flores, del traje y la cosa y dijo que él estaba enfermo y que no podía ir a trabajar. Resulta que la tipa publicó en todas las redes sociales las fotos con él, bailando, comiendo, lo bien que la pasaron. Y en la oficina de los abogados vieron eso y lo votaron también. O sea, que el hombre lo único que tenía bueno es que los afidáviles salían gratis y ahora también los tiene que pagar porque los votaron. Así es. Esa fue la velada del día de los enamorados de sueño, claro. Del sueño de ella porque él la pasó fatal. Lo más brutal es que el pana mío se encontró conmigo y ahí fue que él me contó toda esta historia y yo le dije que tú gastaste cuánto, muchacho. Yo tengo una amiga mía que con 150 para ella y 50 para el cuarto resuelve. Te hace el helicóptero, el cabrito al precipicio, el chupa la sábana, de todo, papá. Y la pasa brutal. Entonces él se enfocó conmigo. Me dijo, ¿cómo tú vas a comparar el acostarte con una prostituta a acostarte con mi reina? Y yo lo pensé bien y le dije, coño, tú tienes razón porque pues quizás ella es tu reina, pero con la prostituta, como tú le llamas, la hubieses pasado brutal porque esa sí es una profesional en lo que hace. Además, eso es sexo seguro porque cuando tú le das los 200 pesos, seguro que tienes sexo. Aparte, yo le quiero leer a ustedes, mis suscriptores, mis terrícolas, algo que me envió un pana mío que me parece súper interesante y que me ha puesto a reflexionar. Escuchen esto. Valentín murió por amor. Romeo también murió por amor. Jack, el de Titanic, murió por amor. Sansón, el de la Biblia, murió por amor. También héroes de la mitología griega como Hércules, Aquiles, todos ellos murieron por amor. Mira, Jesucristo murió por amor. ¿Dónde están las mujeres? ¿Usted me puede decir dónde están las mujeres? Mire, vamos a hacer algo. No regalemos nada el día del amor. Consíganme una lista de por lo menos 5 mujeres que hayan muerto por amor y me lo dejan en los comentarios. No las van a encontrar. ¿Y usted sabe por qué? Porque hasta ahora ninguna mujer, ninguna mujer ha muerto por amor. Luego de esta lectura tan educativa, lo único que me resta decirles es, de seguro, ama a tu madre, te va a ir bien. Ama a tu padre y te va a ir bien. Ama a tus hijos y te va a ir bien. Ama a los amigos de verdad y te va a ir bien. Pero cuidado con amar a la mujer equivocada porque las hay muy buenas. Pero cuando no son buenas, mira papá, te jode y es pa' siempre. Porque como dice un refrán que muchos de nosotros hemos escuchado, Cupido dijo, ahí los dejo, que las mujeres listas vivan de los hombres pendejos. Cupido. 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 Cupido.